hola amigos y debemos hacer esta divertida broma de tan juan sacatepeques pero ay se me caí el pantalón quiere saber si me ayudaban las personas a subirme el pantalón me echa una mano me echa una mano es que se me cae el pantalón se me cae el pantalón espérame ayúdeme con el pantalón se me cayó ayúdeme levántalo espérame ahí está levántame el pantalón ahí estamos listo se me cayó otra vez se me cayó ayúdeme jefe buenas no pueden ser una mano que se me cae el pantalón por favor échame la mano ayúdeme espérame 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 es que si no ahí está agárreme otra vez que no pega ahí está listo ahí la caja ahí estamos listo 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 hay otras es que no lo abroché es que me queda muy muy flojo ahí estamos ay es que me queda muy muy grande ahí estamos gracias gracias una mano es que se me cago el pantalón me lo puedo subir por favor subímelo por favor ala 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 pase 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 ahí está ahí estamos no lo apretó bien no lo apretó bien no lo apretó bien no lo apretó bien levántame el pantalón levántame el pantalón levántame el pantalón ahí está listo ahí estamos apriétalo ahí va a pasarle aquel hombre ahí estamos su brocha no la brocha ya no aguantó va pues si lo conecté bien ahí está un terito para la cámara de la mira con cariño es una bromita es una bromita de la cámara de la mira el también es una bromita de la cámara de la mira con cariño es una bromita de la cámara de la mira con cariño y Gracias por ver el video.